Pobres para el Zambi, en esta gran ocasión, vamos a encarar este tema, si señor, para que usted lo baile en su casa. Pobres para el Zambi, en esta gran ocasión, vamos a encarar este tema, si señor, para que usted lo haga, si señor, para que usted lo haga, si señor, para que usted lo haga, si señor, para que usted lo haga. Pobres tú, San Broso, Salta la Guitarrota, todos los vagos de la 16, Thunder, Thunder, Kaix, Dichabanco de Toluca, todos los dos, Chuchito Vera, siempre de corazón, Lucky Smart. Todos los payancitos Kiss Luquín, saludos para TV Coquins San Miguel Alborloya Probando el blog La organización Manito de la maldita 16 Lomitos Cupa Cupa Sabón Los blogs de Toluca El Pinocos Tres Epes El sonido O-R-L El Tau se vuelve La Plataforma Sorridera Por el placer de ser Mis compadres Producciones Montoya Y el Rey de Mendoza Un saludo para ellos Chuchito Vera Jesús Vera Y su sonido Luquista Parana ahorita Gracias a Dios Se le anda pasando fuera pachanga Y campañacito Suelta la cita rota Toluca carnalito Algo albito Mix presente Sabroso Y su sonido Y su sonido Marajera Beto Juanito Para el blog de Toluca Chuchito La voz del pato Invita a Kirigou Tres Evo Laiesta De esta O-R-L ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!